hola queridos amigos hoy estamos con un vídeo más en esta ocasión te traigo lo que es un centro de mesa de mini mouse vamos a hacerlo un poquito diferente te voy a enseñar a hacer unos truquitos que son unas paletas que vamos a ponerle al centro de mesa bueno para este centro de mesa vamos a necesitar lo que sería un globo grande necesitaríamos lo que es una carita de mini 8 globo en total serían 4 inflados a 8 pulgadas aquí lo tengo y 4 a 4 y media ahora sí vámonos a inflar en primer lugar nuestro globo varias veces lo inflamos y lo desinflamos esto es para darle estabilidad a nuestro globo y poderlo trabajar mejor lo tengo una vez lo desinflamos inflamos y desinflamos nuestro globo varias veces para que nuestro globo sea más fácil para trabajarlo sacamos nuestro aire y ahora sí vamos a doblar nuestro globo de esta manera para poderlo introducir vamos a doblarlo un poquito así y intentar ahora de cuando lo inflemos pues el globo se deshaga por sí solo dentro intenten de doblarlo con mucho cuidado tanto para que no se le dañe este globo como este lo introducimos de esta manera poco a poco y listo ya teniéndolo todo introducido vamos en primer lugar a inflar el globo transparente que ven que tengo en la mano déjenme doblarle otro poquito más por aquí y listo así introduzco todo por completo ya de tenerlo dentro pues a inflar jalamos y ahora sí vámonos a inflar nuestro globo y ya lo tengo perfecto perfecto ahora sí inflamos como le dije el globo transparente no lo inflaremos en su totalidad simplemente para poder trabajarlo bajarlo vamos a intentar de que nuestro globo se vaya abriendo lo movemos un poquito así tal y cual ustedes ven y ahora que voy a hacer voy a tomar este globo y voy a comenzar a inflarlo mi inflador lo tengo por aquí bueno vamos a introducir y a comenzar a inflar el globo ustedes con ayuda en casita pueden hacerlo con mucho cuidado vamos a intentar de agarrarlo así introduzco ya lo tengo y ya teniendo lo simplemente voy a inflar un poco solo un poquito solo para que abra en su totalidad pero abierto un poquito más nuevamente repetimos inflamos el globo transparente e intentamos de abrirlo estamos abiertos ahora vamos a tomar y a inflar vamos a ver si lo puedo hacer con la misma máquina creo que no pero intentaré no me llega así que voy a intentar de hacerlo por aquí y vamos a ver si lo puedo lograr lo que pasa es que sola no puedo lograrlo así ahora si de esta manera lo voy a lograr miren ahora más fácil repetimos el paso ya lo tengo introducimos ya van a ver lo que voy a hacer ahora así no cogemos lucha ninguno introducimos vamos a introducir un poquito más hasta aquí hasta aquí y ahora sí mirenlo ahí aquí ya lo tenemos miren que fácil y qué bonito ahora simplemente vamos a anudar nuestro globo por completo ya si quieren ayudarse del mismo globo pues simplemente vacían el aire que les queda dan una vueltecita para que no les salga más aire y a doblarlo así miren lo doblan y listo aquí está lo doblamos y ahora sí regresamos con el por aquí estamos ya hemos anudado nuestro globo y hemos colocado lo que sería un globo 260 esto es para darle envoltura cuando vamos a trabajarlo bueno para eso ahora sí vamos a utilizar lo que es una bolita de agua para darle el peso aquí abajo anudamos bien simplemente así como han visto que hemos hecho en otros videos luego de haber anudado ya aquí lo tenemos listo ya así luego vamos a trabajarlo con lo que sería nuestra pequeñita bola podemos utilizar esto mismo vamos a simplemente anudarlo uno con otro y no necesitamos para esto no necesitamos nada de hilo ni nada anuden bien para que no se les suelte y listo y aquí ya lo he entrado miren ahora sí ya yo lo tengo aquí lo tengo bien colocadito ¿qué voy a hacer ahora? voy a pasar lo que sería mi globo como pueden ver de esta forma lo bajo lo más que pueda vamos a sostenerlo así bajamos vamos a ponerlo aquí para podernos ayudar bajamos varias veces y subimos de esta manera nuevamente y listo encontremos todo el exceso que nos quede miren así vamos ahora para darle vida a este amigo que ya hemos hecho miren que bonito es el centro de mesa vamos a hacer la paletita que le estaba diciendo ¿cómo la vamos a hacer? vamos a colocar esto por aquí y ahora sí vamos a mostrarlo vamos a hacerlo con nuestro globo 260 ustedes van a tomar cualquier tipo de color que ustedes quieran o que les combine vamos a inflarlo inflamos nuestro globo anudamos y simplemente es envolverlo comenzamos envolviéndolo de esta forma de esta forma lo vamos envolviendo y aquí tenemos nuestra primera paletita ¿qué vamos a hacer? con un poquito de silicón vamos a colocar este palito y este palito es el que vamos a utilizar para introducirlo en nuestro centro de mesa simplemente así vamos a anudar bien esto y que no quede de esta manera de esta forma vamos a tomar nuestro silicón y vamos a hacerlo de esta forma yo aquí tengo mi silicón que ya está cayendo vamos a inflarlo un poquito lo hacemos así y colocamos en el globo sin miedo que no explota si ustedes hacen este paso de hacerle esto dejarlo respirar un poco y colocarle pues no le va a pasar nada simplemente así yo repetiré lo mismo y introduciré donde vea que me haga falta listo ya tengo en la parte que me necesitan perfecto ahora sí miren así no ha quedado aquí es porque no se ha echado bien vamos a colocarle a ver si se seca si no pues repetirlo nuevamente y untarle otro poquito para que no se nos abra de esa forma vamos a untarle otro poquito y lo cerramos bien pero así es que nos queda nuestra paletita anudamos bien aquí como le dije desde el principio retiran el eso eso que tenga no encuentro la tierra ahora vamos a cortarlo así y por último mírenlo aquí donde lo tengo en este pedacito vamos a pegarle súper súper bien para que quede pegado lo completo pegamos bien así como pueden ver y ya tenemos nuestra primera paletita hacen toda la costiera y simplemente es pegarla con el palito para poderlo introducir bueno aquí ya lo tengo miro el lado vamos a decir que quiero que quede de este lado vamos a pegarlo así nuestro palito y listo miren aquí tenemos nuestra primera paletita y introduciremos de esta forma vamos a ponerlo de este lado que no veo bien yo introducimos y así todas las que gusten espero que te haya gustado este video no olvides dejarnos un súper like y nos vemos en el próximo video bye bye y y y y y